¡Hey! ¿Qué pasa? Aquí estamos viendo en el Simulator Y hoy vamos a intentar hacer el asesinato perfecto De una vez vamos a intentar matar A todos, a todo Cristo, no va a dejar Nadie en el Instituto Senpai, va a ser nuestro ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, en el vídeo anterior ¿Vale? Vimos como cogiendo los guantes Que tenía Cocona, la policía la arrestaba Y entonces vamos a intentar, ¿vale? Cuando ella Utilice ese cuchillo, matar A todo Cristo y que luego la policía vaya por ella O incluso matarla, hacemos Como que se ha suicidado Y nosotros nos quedamos limpitos, limpitos Y todo el mundo muere, todo el mundo muere Así que vamos allá, lo que primero vamos a hacer Es ir a clase, vamos a fortalecer Nuestra actividad física Para que cuando luchemos contra los de artes marciales Nos peguen una pana Entonces, vamos a ir a clase Y bueno, no es a lo de la skin Pero tenemos como una skin tenebrosa, mirad Los ojos negros y todo ahí, es una skin tenebrosa ¿Por qué es una skin tenebrosa? Porque vamos a matar a todo Cristo, a todo Cristo Vamos a intentar hacer el asesinato Perfecto, vamos a ir a A Al club de cocina Y haciendo los pulpitos Ay, Dios mío Bueno, y hasta aquí tiene ya como guantes Pero bueno, vamos a poner los guantes oficiales Si no Ponte los guantes Ahí ves, es que todavía tenemos Ya nos ha tocado la skin Ya no somos tan kawaii como antes Kawaii de Sune Kawaii de Sune Espero que disfrutéis de vuestra comida Porque será la última comida que comeréis Uy, se me ha dado cuenta ¿Se me ha dado cuenta? ¿Hola? Hola chicas Vale, vamos a ir por zona Vale, ya tenemos el cuchillo Bueno, claro Primero va a ser la zona de artes marciales Uf, no sé si vamos a ser suficientemente buenos Vamos a ver Vale, primero este muerto F Va, es imposible Es, es, es imposible Ok, lo que tenemos que hacer Es, es, es más, más, eh, más, eh Clases de educación física Porque no han pegado tal pana O sea, es que le he dado un botón Pero ha dicho el tío No, no, que ya te cojo Así que vamos a clases de educación física Ok Vale, ya somos, ya somos nivel 2 de educación física O sea, ya somos todos unos, todos unos expertos Será vuestra última cena Y si dejamos el club de arte marcial en los últimos Porque como son los más fuertes Hola chica Eh, primero vamos a hablar con ella en plan Eh, como que te, no Eh, tía, te veo bien Hemos tenido un fallo técnico Hemos tenido un fallo técnico Que no hemos cogido los guantes Oh, que tontos que somos Bueno, mientras lo que hacemos es La educación física La seguimos, seguimos ejercitando Para que, madre mía Para que ningún karateka Vamos, nos vamos a poner petao Que me doy un poco de proteína Que me la meto en vena Un poco de proteína Que, en vena Va a ser como Arnos Osenegger Va a ser llantere en plan Arnos, Arnos Osenegger ¿Os imagináis? Que me lo estoy imaginando Me están dando todavía ataques Vamos a coger los guantes aquí Del club de, del club de teatro Del club de drama Ahora vamos otra vez a matar a la chichona Bueno, matar a la chichona no Vamos a coger los guantes Que utiliza la chichona Para que la policía se crea Que ha matado ya a todo el instituto Aquí está la chica Venga, muerta Pienso que es mejor ir A la parte de arriba, de arriba, de arriba Matar a todos los que están arriba Venga Tú también muerta Vale, ya tenemos dos Dos menos Ok Vamos bien, vamos bien Vamos bien Bueno, ya que estamos aquí Vamos a aprovechar Y vamos a matar a estos Uno menos Uno menos Venga, va Quedan menos Cada vez quedan menos Vale, esta Esta se está poniendo un poquito Esta la veo yo un poquito ya Un poquito chiflada, eh Esta es la parte más difícil Yo creo que si pasamos esta Es que esta es chunga, eh Es que esta es chunga No Q R R R R R R R R R Me cago en su puta madre Que no se puede, tío Hemos de seguir entrenando En nuestra actividad física Porque es que es lo único Que podemos hacer Para poder ganar a estas Y yo creo que es dejar eso Lo último Vamos a matar a todos A todos, a todos Y vamos a dejar ese El último El último Pero el último Hayamos matado a todos Y después nos mata algunos Del club de artes marciales Vamos a flipar Bueno, me voy a cabrear De una forma nivel 3 de artes marciales cuantos puestos, vamos otra vez a intentar coger, ya sabéis vamos al club de lo cultivo matamos a la chica del club de lo cultivo, vamos arriba matamos a la chica de arriba venga a ver, esta muerta, fácil y sencillo no, no no, 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 no no, no, no vale, se ha ido gente queda uno ¿dónde estás hijo de la gran vaca? ahí está ahí está, corre, corre, corre ¿dónde estás hijo de la gran vaca? ¿dónde te has metido? oh dios vale ¡corre que viene la parte ahora! vale, 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 vale claro, la profesora ya me ha visto ¿no? los alumnos se van, eso significa que lo que tenemos que hacer es matar primeramente a la gente que está aquí, después de ir por arriba, vale, vale ok, ya lo vamos pillando ya lo vamos pillando, vale chicos lo que vamos a hacer es que cuando tenemos los guantes ok, la gente tiene que estar aquí tiene que estar en en, 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 bueno, en la salida vamos a intentar matar a todos antes de que se vayan del colegio y después matamos a lo de, a lo de artes marciales, vale están aquí todos, aquí está nuestro senpai madre mía, se me está ralentizando el juego y todo que no nos vea senpai, vale, mierda este que se va a escapar, me cago en la madre que parió a ponerte pero corre hija de puta, corre dale mierda, han llamado, han llamado a la policía oh dios venga hombre todas las poles se puede, confía en mi vale, vamos a hacerlo con el plan B vamos a coger los, los, los los mangas, estos eróticos para enamorar a la gente y vamos a saber que lo cambien de zona entonces, hacemos que cambiemos de zona que, que cada uno se ponga en la, en la zona que yo diga, y así es más fácil pues matarlos, bueno chicos hemos llegado al nivel 4 de, de, de la educación física vamos a, vamos a volver a casa tenemos el nivel 1, nivel 2, nivel 3 nos falta el 4 y el 5 vale, ya tenemos la educación física casi bueno, casi al, al, al el último nivel, y ahora lo que vamos a hacer es leer todos los mangas para enamorar a la gente y poder hacer con ella lo que nos de la realmente gana vale, nivel 5, madre mía si es que ya, nivel 5 ya del madre mía, ya es que ya ffff fijaos en la barra, en la barra de educación que está ya casi al máximo, osea es que si mañana tenemos la educación física, tu power está al máximo, vamos, estamos ya petados somos, a nosotros en la gran chica ya hemos leído todos los mangas ya, no le queda casi nada de batería a la cámara porque llevo como una hora jugando, intentando hacer todas las posibilidades, así que este va a ser el último intento, si de repente veis que ya no hay cámara pues que si he quedado sin baterías que llevo toda la mañana tenemos, lo que, lo que hemos dicho de todos los mangas, ahora podemos mandar con la gente porque las deducimos, aunque sea tío o tía, da igual osea tenemos ahora un poder de educación encima tenemos el nivel 5 de nuestra super mega educación eh, física, así que estamos petados lo dicho es deuda, a tomar por culo la cámara, tenemos educación al máximo y psicología al nivel 1 pfff, que no puede salir nada mal vale, estoy nervioso, aunque aunque no lo creáis, estoy nervioso y si no sale esta, la próxima vez lo tenemos que intentar vale, ahí esta Cocona lo que vamos a hacer es corriendo, corriendo, corriendo vamos a coger los guantes de de aquí, ya tenemos los guantes perfectos ahora, vamos allá chicos uff, estoy nervioso, estoy nervioso a ver, venga, termina de cocinar va a ser esta, esta si, vuestra última comida, porque vais a estar todas muertas hazme un favor, eh, sígueme ok, venga, sígueme no, que se están yendo todos, se están yendo todos, no, 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 no no os vayáis, no os vayáis mira chicos, estamos intentando hacer el asesinato perfecto nos falta poquísimo, solo nos falta alguna estrategia para para poder quitar a la gente que esta alrededor de Senpai porque podemos matar a la gente que esta arriba con el nivel 5, eh, podemos matar A la gente que está en el club de artes marciales Pero nos falta matar a la gente que está abajo A la gente que está cerca de Senpai Y no tenemos tiempo, entonces pues no sé si Es posible Matándolos antes O algo, entonces Si os ha gustado hoy esta serie para hacer el El asesinato perfecto, pues Votad like, vamos a poner una meta de 200 likes Si llegáis a 200 likes intentaremos hacer el asesinato Perfecto, así que si os ha gustado De la serie favorito, suscribiros por más, un beso, un abrazo Se me ha ido otra vez la cámara, pero es que He estado toda la mañana grabando y hasta luego Chao, chao Suscríbete Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete Suscríbete ya, hostias, que no sé a qué esperas No sé a qué esperas, venga, suscríbete